¡Suscríbete al canal! 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 nosotros no queremos hacer eso pero mientras la prensa hoy se llena con los voceros con las visiones de los grandes poseedores de tierra improductiva acusándonos miren lo que pasó aquí que quedó medio oculto de lo cual no se han sacado las lecciones históricas y es que aquí si nadie se preguntó si los campesinos y campesinas y familias que vivían en este punto tenían seguridad jurídica sobre su tierra si se le podía garantizar el que la tierra que ya tenían pudiera seguir siendo de ellos y de ellas no lo que aquí hubo fue la realidad de lo que ha pasado con la tierra en Colombia despojaron el campesinado asesinando y regando esta tierra de sangre y ahí si no hay escándalo pues eso si no importa que pasó con la tierra de la gente de aquí después de la masacre fueron despojando y despojando y desalojando y desalojando los hombres de negro hombres de negro que estaban aliados con funcionarios públicos armados y que seguían que seguían las órdenes de quienes se iban a quedar con la tierra una maquinaria que no solamente ocurrió aquí ni solo en los montes de María sino en todo el Caribe colombiano sobre millones de hectáreas sobre millones de personas millones de gente humilde a la que sacaron a punta de sangre y de masacre para acaparar la tierra en eso no hay escándalo en eso no aparece entonces la discusión pública quienes se quedaron con la tierra poco a poco a través de los años de las luchas de los esfuerzos de los miedos de las valentías de muchas mujeres de muchos hombres de jóvenes que no se dejaron a callar de dirigentes porque a mí me tocó hacer el debate de las masacres de los montes de María en el congreso de la república y descubrir que quienes ordenaban los asesinatos como en el caso de Macayepo no lejos de aquí eran senadores de la república aún están presos aún están presos votaban las leyes por la mañana y por las noches llegaban a ser las listas de los que iban a asesinar después la triste realidad de un país que obviamente tenemos que superar pacíficamente he puesto como horizonte la reconciliación un acuerdo nacional he dicho pero un acuerdo nacional no es que las víctimas se arrodillan un acuerdo nacional no es que el pueblo humilde entonces se pone a implorar limorna no acá se necesita la indemnización la reparación aquí tiene que haber otra actitud miren lo que ha pasado a través de estas décadas después de la masacre del salado entonces la gran empresa amiga del gobierno la gran empresa privada amiga del presidente de la república en ese entonces argos de quienes argos del mismo dueño del colombiano no creo yo periódico del grupo empresarial antioqueño estas tierras que reciben muy bien al ciudadano a la ciudadana del pueblo antioqueño fueron ocupadas por un gran capital que se denomina argos se quedó con la tierra de los desplazados no voy a acusarlos de la masacre no sabemos de eso pero se quedó beneficiaria del fruto de la masacre y de la sangre se quedó con las tierras de los campesinos y hubo algún igual que hoy nos acusan de expropiadores alguien en algún lugar de la televisión nacional o de la prensa o de la discusión pública o del congreso de los partidos políticos o de los gobernantes locales y nacionales acaso dijo que lo que había hecho argos en realidad era una expropiación a miles de campesinos esa expropiación si no vale bueno pasaron los años y los procesos judiciales 22 acabo de escuchar hasta que los jueces decidieron justicia y decidieron que debía restituirse la tierra que se le había quitado a los campesinos y campesinas hoy ni siquiera estamos entregando esa tierra cuando fue la masacre del salado año 2000 hace 23 años mi amigo Samuel ya está en una clínica cuantas campesinas y cuantos campesinos han muerto entre tanto como yo puedo decir que hay justicia si las sentencias se quedan en las gavetas si los procesos judiciales duran más que la vida de la persona que de la vida de la víctima como se puede decir que en Colombia hay justicia entonces cuando es expedida la sentencia pasan 10 años por ejemplo en una gaveta de una de las oficinas de la entidad que usted hoy dirige y el director de esa oficina el director de la entidad y el presidente de la república no hacen a pesar de que la sentencia está expedida que se le devuelva la tierra al campesino es más injusto el presidente de la república que por omisión por pereza o porque no le da la gana entregar la tierra al campesinado se queda en silencio y no ordena a sus empleados que la tierra una vez que el juez dijo que le pertenece a una humilde familia campesina debe devolvérsela a la humilde familia campesina pero ahí no tenemos ahí sí no aparece la ancha prensa denunciando el hecho el crimen y entonces se nos hostiga porque queremos mecanismos más expeditos les parece que es una expropiación que digamos que la tierra debe entregarse en un mes dos meses comprada con el dinero público les parece que eso se llama expropiación express pero no les parecía un problema el que las víctimas murieran antes de tener el título y que las sentencias judiciales duraran 10 años en las gavetas de los funcionarios públicos porque simplemente cómplices del desalojo violento no querían la restitución de las víctimas qué diferencia cuando un gobierno propone es agilizar los trámites para que la gente viva pueda ser resarcida de la injusticia con los gobiernos que decidieron congelar y hacer trizas los procesos de paz y condenar a la gente humilde al hambre a la penuria y a sus hijos y a sus hijas quizás a la muerte o a la prostitución es un país de injusticias indudablemente es un país que uno puede comprender no solo por su inmensa desigualdad social no solamente por su ausencia de democracia por el enorme acumulado de codicias que por ejemplo en una empresa como Argos se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado que perdía Argos por entregar las tierras hace 10 años de buena voluntad sin presión se equivocó a lo mejor pensó de buena fe como dicen ahora que la tierra no tenía sangre regada y que podía obtenerla pero apenas se dio cuenta apenas los indicios y las denuncias empezaron a aparecer porque estos empresarios y grandes ejecutivos que andan en avión y en jet privado no fueron capaces de devolver la tierra era como si le quitaran tres pelos a un cacato como dicen ahora la codicia lo impidió lo que impidió fue un enorme egoísmo social como vamos a devolver esas tierras allá a esos campesinos de alpargata costeños y caribeños a esas campesinas que bailan las gaitas y los porros les parecía que eso era humillarse les parecía que el pueblo debía mantenerse como antaño los esclavos y los siervos así no se puede hacer la paz esto que ha pasado aquí desde lo más horrible y terrorífico hasta estos episodios donde las sentencias judiciales duran guardadas una década y se muere el campesino y no llega la sentencia que ya está expedida todos esos funcionarios que han guardado esas sentencias señor director han cometido un crimen eso se llama desacato a la justicia y yo le ordeno que todos esos funcionarios sean acusados ante la fiscalía general de la nación para que no vuelva a ocurrir y le solicito a los jueces de tierras ahora que se llaman a la jurisdicción agraria a la restitución de tierras que no importa cuánto dinero tengamos que poner del presupuesto yo soy el responsable de eso que tenemos que multiplicarlo por 10 por 50 el número de jueces hagámoslo para que pueda haber justicia en la tierra colombiana porque al haber justicia en la tierra colombiana habrá paz la justicia es la antesala de la paz igual que la injusticia y la desigualdad es la antesala de la violencia así que un camino de paz se abre es a través de la justicia hoy aquí vemos lo que pasó con un grupo privado ahora después de 22 sentencias en contra de no sé cuánta plata gastada en abogados de ellos caros carísimos y de cuánto sudor y lágrima gastada por ustedes entonces ir como resarciendo el daño reputacional de su nombre como empresa nos regalan una tierra nos donan donan pero no las de las 22 sentencias y aún faltan 13 más de otros particulares que se quedaron con la tierra cuando terminará de haber justicia en los montes de maría yo me pregunto qué pasará por los lados de macayepo y de chalán qué pasará por los lados de ovejas y de sambrano qué pasará por chengue en ovejas que yo dormía allá en flor del monte recuerdo yo y que después fue también arrasada por masacres posteriormente a nosotros nos corresponde entonces hacer una propuesta no es el problema si nos acusan de expropiación exprés yo quiero rapidez para entregar la tierra no es que tengamos entonces que coger el pasado y vengarnos de quienes cometieron estos crímenes aunque debe haber procesos judiciales aunque debe haber memoria no se puede olvidar lo que pasó aunque tiene que haber verdad saber quiénes dieron las órdenes qué pasó con los desaparecidos las desaparecidas por qué lo hicieron pero tiene que haber también un momento de reparación de las víctimas y en parte este pequeño es lo ejerce un presidente el actual lo ejerce un gobierno que ojalá no se deje corromper que pueda mirar de frente a los ojos de la gente del pueblo y ponerse a su servicio y hacer hasta lo imposible porque la justicia sea en Colombia pero tiene que llegar un momento de reconciliación no podemos vivir 75 años en guerra tres generaciones enteras consumidas en un conflicto una sociedad que parece pareciera hecha para matarse entre sí y no para unirse no para construirse como una nación sino para auto eliminarse en las guerras fratricidas de tantas décadas desde hace dos siglos no podemos construirnos como nación así tenemos que tener un punto final de la violencia y un punto inicial de una era de paz y eso es a través de dialogar entre nosotros los únicos que realmente podemos dialogar entre las especies vivas de esta tierra y quizás las únicas especies vivas quien sabe en cuantos millones de kilómetros años luz a la redonda somos nosotros somos lo máximo de la vida el pensamiento la inteligencia la razón si no usamos la razón para poder convivir y tener momentos de felicidad y una existencia plena y no derramar la sangre entre nosotros mismos si no usamos la palabra el diálogo entonces que será del destino de Colombia ha llegado el momento de hablar pero tiene que entenderse cómo es ese hablar cómo es ese diálogo los señores del jet privado acostumbrados quizás a que los políticos llegan a pedirles plata y que se orinan en los pantalones y los invitan a una comida porque es el gran rico del país acostumbrados quizás a que la historia de Colombia condenó a los pueblos indígenas a la servidumbre y a los pueblos mestizos a la ignorancia porque no entregaron la educación y a los pueblos negros a la esclavitud acostumbrados a usar el látigo y la cadena y el cepo quizás aún no pueden entender que hablar consiste en hablar entre iguales consiste en dejar la codicia a un lado consiste en reconocer que tenemos una de las sociedades más desiguales de la tierra y que esa es la causa de nuestros principales males del narcotráfico de la violencia del déficit de democracia de la degradación humana que lleva incluso a que las familias entren en violencia interna ya que algunos individuos muchos desgraciadamente golpeen y violen a sus hijos es la degradación de una sociedad que en medio de tanta sangre y de tanto terror no encuentra un camino para construirse en dignidad hablar significa mirar a los ojos al pueblo abrir los caminos de unas reformas claro que nosotros hablamos de reforma agraria en que país del mundo desarrollado la tierra fértil no tiene una sola mata de yuca sembrada y todo el caribe es una tierra en donde apenas si se pasean unas vacas flacas yo diría que gordas pero los pueblos sí que hay niños flacos muriendo incluso como en la guajira de sed y de hambre no puede eso no se llama modernidad eso no existe en el mundo eso es una herencia anacrónica atrasada que no nos permite industrializarnos que no nos permite vivir del trabajo y el trabajo es la base de la riqueza de una sociedad que no nos permite que las niñas campesinas puedan ir a las universidades a estudiar medicina y los niños matemáticas o poemas o pintura o lo que sea que no nos permite el saber y el desarrollo como una sociedad es la hora que la codicia abandona el corazón y la lengua de quienes han dominado el país aquí el ejemplo del grupo Argos de pronto sirve en positivo claro ya pasaron los años de los 22 procesos judiciales y ya los perdieron todos ahora entregan un predio en donación pues que sea el comienzo de un mensaje no solamente del grupo Argos sino del gran capital en Colombia de los grandes banqueros de los grandes empresarios que se creen dueños del estado es el momento de hablar con el pueblo de los tenedores de las tierras por miles de hectáreas sin cultivar una mata de yuca siquiera no se asusten de este gobierno este gobierno quiere hablar pero de tú a tú porque al mismo tiempo que hay que dejar la codicia ha llegado también un tiempo en donde hay que construir la justicia la verdad la reconciliación por tanto los pueblos se reconcilian sobre la base de la justicia la verdad y eso es lo que permite la paz este gobierno es una oportunidad para ello hay quienes sueñan por ahí en tumbar el gobierno recogen platicas de unos grandes empresarios españoles se van a España y a ver cómo se tumba el gobierno que les ocurra hacer eso porque estarían iniciando una nueva era de violencia como les voy a decir no sean brutos que ya en la historia de Colombia eso se ha hecho se ha repetido y se sabe qué pasa campesinado sabe qué tiene que hacer la juventud popular sabe qué tiene que hacer el pueblo trabajador sabe qué tiene que hacer así yo no siga en esta existencia ese no es el camino de brutalidad que necesita Colombia ya lo probaron cuando bombardearon las cooperativas campesinas por allá en los Andes ya lo probaron cuando asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán cuánto ha costado ese asesinato no hay un camino más fácil muchísimo más inteligente a hablar cómo repartimos la tierra cómo construimos la equidad cómo el viejo y la vieja pueden tener un plato de sopa y una pensión y cómo a la señora trabajadora se le puede tratar dignamente en su empresa y no como una esclava cómo podemos ser atendidos en salud son derechos elementales simples no son exagerados no estamos pidiendo riquezas estamos pidiendo dignidad de eso es que se trata el acuerdo nacional ese es el camino más fácil el gobierno está dispuesto y yo espero que las gentes que votaron por nosotros también y espero que las gentes que no votaron por nosotros también porque es el momento y este gobierno es la oportunidad histórica en mi opinión de encontrar el sendero real de la reconciliación nacional y de la paz para hacer de Colombia una potencia mundial de la vida gracias muy amables la anterior fue la locución del señor presidente de la república Gustavo Petro Urrego de la república de la república de la república Gracias por ver el video.